Los hijos de Walter Nociglia, Walter y David, compitiendo en el enduro del verano el fin de semana en la Argentina, en Villa Gesell, una de las pruebas más importantes, si no la más importante del motocross a nivel continental. En la categoría profesional, la categoría principal, estuvo en el lugar número 10, acabando la prueba Walter Nociglia Jr. Y en el puesto número 11, su hermano Daniel, fue la presencia un año más de los hermanos Nociglia en el enduro del verano allá en Villa Gesell, en la Argentina.